El líder campesino Gustavo Santiago Pedro Cortés dice que como militante de Morena en Durango sin duda tiene aspiraciones políticas para el próximo año pero su mayor interés es de que gane Andrés Manuel López Obrador para que le vaya bien a México No, mira, mi principal interés es que gane Andrés Manuel a partir de ahí todo lo que pueda suceder, pero mi interés principal no es buscar un espacio mi interés es ayudar a que gane Andrés Manuel porque si gana Andrés, ganamos todos ¿Qué ganamos con que uno llegue al Congreso si todo lo demás es un desastre? Lo más importante es apoyar la campaña de Andrés Manuel y a partir de ahí todo lo que pueda salir A ver, pero con la estructura que tiene Gustavo Santiago Pedro Cortés ¿Para qué le puede dar alguna diputación local, federal? Eso que lo valora el partido, hace falta mucho trabajo pero lo más importante es que hay muchos ciudadanos, miles, que no están en Morena y que quieren, ahora sí que quieren con Andrés Eso es lo más importante, es decir, crear la estructura que no tenemos el mecanismo de vinculación de Morena con estos sectores de la sociedad que quieren el cambio, que les surge el cambio Eso es lo más importante y eso es lo que hay que fortalecer en Morena Bueno, no me descarto, cualquiera que ande en esas cosas y que conoce este escenario pues no se descarta, pero el problema es que no puede ser lo principal Lo que caiga está bien y si no, tampoco Ganando, si gana Andrés, pues qué les digo Se abren las puertas para todo el mundo Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres les informa Roberto Silva Díaz